Y aquí estamos de nuevo para enviarles más de la música con nuestro amigo Juan Carlos Martínez de Parranda con Grupo Sencillo. ¡Algo que dice! Estuvo bueno, estuvo bueno el padrándón Estuvo bueno el padrándón que yo agadré Pero compadrito creo que la agregué Porque hasta pintado yo llegué Pero compadrito creo que la agregué Porque hasta pintado yo llegué Estuvo bueno, estuvo bueno el padrándón Estuvo bueno el padrándón que yo agadré Estuvo bueno, estuvo bueno el padrándón Estuvo bueno el padrándón que yo agadré Estuvo bueno, estuvo bueno el padrano Estuvo bueno el padrano que yo agadré Pero compadrito, que caro salió Porque hasta la vieja me corrió Pero compadrito, que caro salió Porque hasta la vieja me corrió Yo ya no agadro, ya no agadro el padrano No tengo miedo, lo que tengo es preocupación Yo ya no agadro, ya no agadro el padrano No tengo miedo, lo que tengo es preocupación No tengo miedo, lo que tengo es preocupación